Un gol que logra con una de las virtudes de Javier, que es saberse mover al espacio de ahí detrás. Aunque yo tengo mi duda. Ve este dato. Tuvieron que pasar 349 días para que Chicharito volviera a meter gol. Lo había hecho por última vez, 23 de abril del año pasado, en un gol entre el Galaxy y el Austin. Sí, José Ramón, pero entendiendo la lesión. Estuvo fuera 10 meses. Y te doy otro dato. Pasaron para que metiera gol en México 4.999 días. Bueno, pues se fue. ¿Y por qué fue a jugar a Europa? Yo les doy otro dato. Los tres goles del Guadalajara fueron muy buenos. Muy bien el Guadalajara en momentos. Y al final casi le empatan en un remate increíble. No le pegó fuerza en la boca. Sí, pero los tres goles son muy buenos del Guadalajara, la verdad. Hay un jugador que destaca muchísimo, que es Alvarado. Alvarado es un excelente futbolista. Está levantando y empezando a hacer lo que se pensaba de él que podía hacer. No te lo pongas. El tema es en la selección dónde lo pones. Porque está Antuna, que ya sabes lo que juega, está Chucky por el otro lado, o Huerta. Tiene mucho fútbol. Pero si vas a jugar por dentro, juega bastante bien. Pero por dentro está Sánchez. Por dentro está Chávez. Sí, pero bueno. Pero está para pelear. Está hasta Romo también por ahí. Acuérdate cómo jugaba en Necaxa. Antes del traspaso a Cruz Azul. Tiene sacrificio, que es muy importante en el defensivo. Jugaba como media punta. Tiene habilidad, tiene velocidad, que parece que no, pero es rápido. Tiene asistencia, tiene gol. Tiene todo, Alvarado, para ser un gran jugador. Lo llevaste a Chivas y te estás ahorita... No, no, no. Lo llevé a Cruz Azul desde antes. Por eso. Y nosotros lo llevamos a Chivas. Hoy está jugando muy bien, Alvarado. Sí, es muy bocador. Es parte de la recuperación de Chivas. Y ¿sabes qué, José Ramón? Congruencia dentro y fuera de la cancha. Él vive para su familia y vive para el trabajo. Es un jugador 100% profesor. Eso sí es importante. Muy disciplinado. Muy importante. Y está jugando muy bien, muy, muy bien. Pero buen gol de Chicharito, la verdad. El gol de Chicharito, muy bueno. Yo, para él, bueno para el Guadalajara. Se quita, como decía Rafa Fuente, el peso que tenía encima. Y Chicharito es así. A mí me queda la duda si realmente estaba en muy buena posición. Yo sigo teniendo mi duda de que estaba un poco el pie derecho. Siempre quedó Arrechiva, siempre quedó Arrechiva. No, pero bueno. Estaba bien colocado. A ver, el gol por manufactura es buen gol. Hubiera intervenido el VAR. Pero es que nadie vio la jugada de la imagen del Vector. En el de Cruz Azul, sí, acá no. Es un golazo. Las fortalezas de él es el desmarque. Esa capacidad para ganar uno o dos segundos, que no tienes más como delantero. Y cambiar de pierna izquierda, de derecha a izquierda. Le dan un pase y se da gira, media vuelta y le pone un pase y deja solo de frente a Cowell también. O sea, creo que va a levantar el Chicharito y en esta parte importante del torneo. Ahora, lo que decías, 88 minutos de Chivas, muy bien, que en seis o siete minutos estuvo a punto de echarlo a perder. Y decía el técnico... Desconcentración total y absoluta. Eso decía el técnico, desconcentración o exceso de confianza. Además, cuando cae el segundo se ponen nerviosos. Puede ser, al minuto 59 ganaban 3-0. Con Mazatlán. Sí, sí, sí. Hace tres jornadas. Al minuto 60 estaban 3-0. Sí. Al minuto 88 3-1 y al minuto 92 3-2. Sí. Y la que decía Ricardo... Noveno. Alguien tuvo ahí para pegarle mejor al balón frente a Rangel y le salió un tirito ahí. Y la de la América de Reyes. ¡Acreíble! Me hizo recordar a Peláez a veces. Fue la falla de la fecha. ¿Quién te hizo recordar? A Peláez. No, a Peláez se tiraba de cabeza y la metía. Con la cabeza todo. Con la cabeza. Oye, José Ramón, Chivas en noveno... Hablamos muy poco del Querétaro y del Necaxa, que con muy poco... Oye, Querétaro fue a León y le ganó a León. Sí, sí, sí. El trabajo de Guerr, claro, con la continuidad que le han dado, porque le aguantaron de rachas pavorosas y el Querétaro está ahí. Además le han quitado jugadores, se fue Sepúlveda, lo que le queda a Chivas. Va a Pachuca, difícil. Recibe a Querétaro y el Atlas. El flancito es el Atlas, aparentemente, ¿no? Sí, pero es clásico y siempre es bravo. Sí, 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 de acuerdo. Pero lo de Querétaro no está fácil en ese partido. Bueno, Chivas, si gana cuatro puntos, se mete al play-in. Sí, sí, sí. Sí, va a estar en zona de play-in. Pumas... De nueve puntos, de ganar cuatro. Ahorita ya tiene que 22, ¿no? Chivas tiene exactamente 22. Chivas, 22 puntos. 22. Sí. Hasta con dos, ya 24, ya debes estar ahí. Hay una diferencia de más tres. De hecho, hoy los que están fuera ya del play-in ya no tienen ninguna posibilidad. Tijuana, Puebla y Atlas. Y depende cómo termine el partido de Juárez para saber si Juárez también se une a esa lista, ¿no? Sí, está raro el torneo porque los de abajo se están cayendo mucho para ni siquiera pelear play-in. Y decías hace momento, José Ramón, de Toluca líder. Sí, y Toluca y América ya prácticamente, a punto de asegurar, están entre los cuatro, ¿no? Sí, sí, sí. Toluca, por supuesto, y América también. El que se está cayendo. Tigres, que está en séptimo. Tigres ha bajado un poco. Pero es que también... El cuarto bajó al séptimo. ¿Viste la central que puso ahora? O sea, nunca he entendido. Pone a Samir Pizarro. Luego Pizarro con tercero. Luego Diego Reyes. Luego, o sea, cambia y cambia y cambia. Pero fue lo mejor que se vio ayer cuando estuvieron en la cancha. Uf. O sea, de los suplentes, ya después. ¿Qué laburas, Chivas? ¿Qué laburas? El play-in y con la posibilidad de que lo reciba en su casa. ¿Ocho, Rafa? Pues yo digo que máximo el play-in. Sí, siete, ocho. O sea, no creo que le alcance para más. Que entre directo a la liguilla se ve... Pues tiene 22. Es que agarras una buena racha ganando los tres partidos y combinas con alguien, se puede meter. Lo veo difícil, lo veo en play-in, igual que ellos, recibiendo. Pero Tigres tiene 27, que está en... Diga, 24, que está en séptimo. 24, sí. O sea, Guadalajara tiene 22. Está arriba Querétaro con 23. Está Tigres con 24. Inecaxa con 24. Pachuca con 25. O sea, un triunfo combinado lo puede meter. Explícame cómo Querétaro está en octavo, 23. Y solamente un punto de Tigres con el plantel que tiene Tigres, que está séptimo, con 24. Porque Querétaro ha hecho una muy buena tensión. Sí, bueno, pero el tema pasa por la irregularidad de Tigres. Sí, que tiene dos torneos también, ¿no? Y es el que más difícil la tiene Tigres en CONCACAF. Con Columbus, sí. Esta semana va a estar... Aunque Miami seguramente viaja a Monterrey, ¿eh? Sí. Bueno, y Messi, Messi. Y juega Messi. Y juega Messi. Y ya jugó Messi. Y apareció ayer, entró y metió gol. Y metió gol, y un paso. Se hicieron 2-1, les empataron a dos. Creo que el ambiente estaba fantástico en Miami. Oye, pero defensivamente... Aquí lo de hierro, yo creo que lo dejamos atrás. No, no se va a reír. ¿Será? No se va. Pero si le habló Cristiano, si te habla Cristiano José Ramón y te dice, vente acá al canal tal, dirías que no. A mí me dicen que hierro le pidió al jeque que le regalara una mezquita y que dijo, no, por ningún modo. No sé cuál fue peor, la de hierro o la del técnico brasileño que venía a la selección. Ah, este... Ah, Scolari. Scolari. No, Scolari, no. No, pero se filtran cosas. No, pero ¿sabes qué? Pero lo de hierro sí tiene asidero. Nuestro corresponsal en España está muy conectado con la gente de hierro. Sí, lo que pasa es que hierro tenía una gran relación con Cristiano y Cristiano va a haber dicho, necesitamos un buen director deportivo. Claro. Sobre todo... Pero ha recomendado por Cristiano, es difícil que no se dé. Sí, muy difícil. Moisés dice, Moisés Llorens, nuestro corresponsal en España, que es el que manejó la información, que porque tiene el perfil de conocer a jugadores de Europa y jugadores de Latinoamérica. Y que por eso a Cristiano le interesa eso. Oye, seguramente Cristiano lo conoce del Real Madrid. Sí, también. A hierro, mucho. Sí, claro. Por supuesto. Aunque no fueron compañeros, pero... Pero en algún momento, cuando estuvo en España, Cristiano y el mismo hierro, ¿no? Bueno, se queda, por ahora se queda en Guadalajara, lo cual es bueno para el Guadalajara. Sí, sin duda. Pero bueno, buen triunfo. Ahí está el Guadalajara y ahí están los Pumas en las últimas posiciones de play-in. Gracias.